Las ruedas del camión rodando van Las ruedas del camión rodando van Por la ciudad O viene el camión hace bum 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 O viene el camión hace bum 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 Por la ciudad Él en el camión hace twang, 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 twang Él en el camión hace twang, 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 por la ciudad Betty en el camión hace ding, ding, dong, ding, ding, dong Betty en el camión hace ding, ding, dong, por la ciudad Tron en el camión hace clap 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 Tron en el camión hace clap 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 por la ciudad Las ruedas del camión rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del camión rodando van por la ciudad